Mi nombre es Leonardo Cepeda, tengo un proyecto que se llama Mi Bici por Bogotá, es un canal de difusión que busca tener a todos los biciusuarios de Bogotá informados de lo que ocurre a través de las bicis en Bogotá. Hola, soy Angie, soy estudiante de Cine y Televisión, me dedico a montar bici y a pasarla bien el día de hoy. El uso de la bici para mí es un estilo de vida, es algo totalmente nuevo, donde me puedo desplazar por mi ciudad más fácilmente, puedo disfrutarla, puedo contextualizar muchas cosas que desde un carro, desde un bus no haría, puedo pasar mucho más tiempo con mi familia, llegar más rápido al trabajo y gozarme en mi ciudad. La ciudad está un poco más limpia, está un poco más despejada, se siente mejor energía, no sé. Es muy chévere andar en bici, deberían hacerlo más seguido, deberían hacerlo todos. Un saludo a Canal Capital, Televisión Más Humana. Canal Capital, Televisión Más Humana.